Con esta canción me conocisteis Llegarás un poco y yo sin ti ya no sé por dónde iré Y tú te vas, nunca te muestro en mi vida Me quedo aquí solo pensando en ti El dolor me comerá Ni día más yo podré vivir sin ti Mis lágrimas, tú ateres malas Nadaré sin descansar, no esperando tu llegar Y es que es todo, tú a ti no me olvidar Si me da miedo pensar, Argentina llegará Y es que es todo, tú a ti no me olvidar Si tú te vas, el dolor me comerá Ni día más yo podré vivir sin ti Nadaré sin descansar, no esperando tu llegar Nadaré sin descansar, esperando tu llegar Y es que es todo, tú a ti no me olvidar Y es que es todo, tú a ti no me olvidar Y es que es todo, tú a ti no me olvidar Si me da miedo pensar, no esperando tu llegar Y es que es todo, tú a ti no me olvidar Si me está sin descansar, no esperando tu llegar Y es que es todo, tú a ti no meları Pero no eres tu dolor, tú a ti no me olvidar Y es que es todo, tú a ti no me olvidar Y es que no me olvidar Si un dolor te Wirtschaft, no teきます Todo duro que nos αποcara Listen, yo te miro se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando Ay, bailando, bailando Este fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía Mi cabeza estaba así, ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus sentidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Ay, bailando, bailando Ese fuego por dentro me va enloqueciendo Me va saturando Con tu física, tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza estaba así Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Y besar tu boca Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amor mio, bailamos Voy a live this night forever Bailamos Everybody ready? Put your arms up and... Bailamos And the blues of my country Bailamos Give it to me, Hammer! Amor mio, bailamos Voy a live this night forever Bailamos Bailamos Baby, we're gonna make you broke Bailamos In the end Bailamos Voy a live this night forever Bailamos In the end Bailamos Bailamos Escaping nights without you Put shadows in the world My mind is running wild Trying to hunt on the fall You tell me that you love me But see I'm just a fan My heart's broken up into pieces Cause I know I'll never feel my soul A trap in between To love being alone When my eyes are closed When my eyes are closed The greatest story told I wanna love you I wanna love you If you only knew how much I love you So why not help me? Yeah! A day I'll take tomorrow That's to be your aim To catch you when you fall It will let you down You'll save our day forever You'll save our day forever Our love will never end That's trying to come on That's trying to be the dawn You'll never feel my soul A trap in between To love being alone When my eyes are closed The greatest story told I walk in my dreams I'll shine a hill Tell me baby Why you Why Tell me Why you Why you Why you Why you Why you Really need To be Baby I know I could be All you need So why 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 I wanna love you If you only knew how much I love you So why 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 ¡Suscríbete! 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 I'll take you here Feel you scratch all on my back And that's all I know that you like I like that So bring it back, oh my God, it's true Don't you know I got your grenades I'll throw my head on a lane for ya You know I'm ready tonight My DJ got us falling in love again Don't you know I'm loving you I'll throw my head on a lane for ya That tonight I'm loving you My DJ got us falling in love again That tonight I'm loving you 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Can you feel the rhythm? 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 Y pido de orillas, luna no te vayas, alúmbrale la noche a ese corazón desilusionado A veces maltratado, no te perdonaré, si me dejas solo Con los sentimientos, que pasan como el viento, lo revuelven todo, y me vuelven loco No me digas que no, no me digas que no, yo me quedo contigo aunque sea prohibido No digas que no, no me digas adiós, no me digas adiós Que tus labios no mienten, yo sé lo que sientes, no digas que no No me digas que no, no me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea prohibido No digas que no, no me digas adiós No me digas adiós, que tus labios no mienten, yo sé lo que sientes, no digas que no Ay, 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 no me lastime más el corazón Que no tengo siete vidas como un gato ni mala intención Yo no soy como un joquete de tu diversión No me trates como un niño que he perdido, vas en dirección Loco, por pensar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí, metiéndotelo todo Yo, no te perdonaré, no te perdonaré Si me dejas por dentro con este dolor, no te perdonaré Si me vuelves loco Ay, 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 ay Yo, 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 yo Yo, 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 yo Do you got to feel good? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Te puedes cantar conmigo? ¡Ciel! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!